Música Bueno amigos, primero que todo les doy la bienvenida a este canal Proces Chileno. El día de hoy trataremos un tema de contingencia a raíz del reciente accidente de un cazabombardero de fabricación soviética MiG-29 perteneciente a la Fuerza Aérea del Perú, lo que ha evidenciado la precaria situación en la que se encuentra la Fuerza Aérea de ese país. Antes de comenzar con el análisis de la situación actual de la PAP, haremos un breve recorrido histórico de su actual flota de aviones de combate. Esta actualmente está constituida por cuatro modelos de aeronaves. Por un lado están los venerables aviones de ataque A-37B Dragonfly ampliamente utilizados por varios países latinoamericanos, llegados al Perú en varias partidas. La primera y más importante, entre 1975 y 1976, de 36 unidades recibidas mediante el programa MAP, a la que se sumarían 17 unidades más a inicios de los 90, dos más el año 2002 y ocho unidades recibidas el 2010 de Corea del Sur. Por otro lado están los 10 aviones de ataque especializados Sukhoi Su-25K y 8 Su-25VK, recibidos en 1997 de Bielorrusia. Por lejos los mejores aviones de ataque actualmente en servicio en el continente. En cuanto a los aviones de alta performance, contamos a los 10 Mirage 2000P y 2 Mirage 2000DP de origen francés, recibidos entre 1985 y 1987, adquiridos durante el primer gobierno de Alan García, y a los 16 MiG-29S y 2 MiG-29V de fabricación soviética, adquiridos a Bielorrusia en 1997, al igual que los Sukhoi-25 en el gobierno de Alberto Timori. Como parte de las lecciones post-conflicto del Cenepa, a los que se sumarían posteriormente 3 MiG-29 más de la variante SE, adquiridos nuevos a Rusia. Como es obvio, tras los años que han prestado servicio estas aeronaves, su número de unidades operativas se ha ido mermando. Sin embargo, en el caso del Perú, esta situación sería de carácteres dramáticos. Esto ya se había evidenciado en este canal el año pasado, con una serie de 3 videos que fueron publicados sobre la delicada situación operativa de la FAP. Pero al parecer, nos hemos quedado cortos con la realidad que esta enfrenta. Así lo evidencia el semanario Hildebrandt en sus 13, correspondiente a su edición del viernes 1 al jueves 7 de marzo del presente año, en la que se nos relata la crítica situación operativa de dicha Fuerza Aérea, donde nos hablan sobre los 19 MiG-29 que quedan en la FAP. Solo dos de ellos quedan operativos por fallas en sus motores y problemas en sus equipamientos electrónicos, los que ahora, tras el accidente, se reducirían a una única unidad en condiciones de volar. Hay que recordar que 8 de estos aviones fueron sometidos a una modernización en el programa del núcleo básico eficaz Nube, que buscaba a fines de la década pasada de establecer un mínimo de operatividad en las Fuerzas Armadas Peruanas, ya que los problemas operativos de las Fuerzas Armadas de ese país no son algo actual, sino que podríamos catalogarlos como un problema endémico y enraizado en ellas. De estos 8 MiG-29 modernizados en el programa Nube, en un contrato de 107 millones de dólares, 6 correspondían a la variante S monoplaza y 2 a la variante V biplaza, los que recibirían mejoras en su aviónica y un recorrido general en sus sistemas, modernizándose su radar, de los monoplaza por supuesto, dado que los biplazas no lo poseen, e incorporándoles la capacidad de utilizar el misil de mediano alcance R-77, de los que solo las variantes SE adquiridas a Rusia en 1998 poseían. De esta manera quedaban con 6 aviones de combate, bastante modernos y disuasivos, subidos al estándar MiG-29 SMP, sumados a otros 2 MiG-29 VP para labores de entrenamiento. Sin embargo, al pasar los años y al no asignar el dinero para su mantención, los problemas operativos no tardaron en comenzar a aparecer, hasta llegar a esta única unidad en servicio tras el accidente que mencionamos anteriormente, del MiG-29 matrícula FAP-043, al que al parecer, según un video que muestra el instante en que ocurrió el accidente, tendría un problema de motor durante el vuelo, lo que provocaría su caída y la eyección de su piloto. Por otro lado, la situación de los aviones restantes de la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú no sería la mejor, donde de los 12 Mirage 2000 que hay en ese país, solo 4 estarían volando, sufriendo un problema similar al de los MiG-29, ya que entre 2009 y 2012, producto del mismo programa Nube, mencionado anteriormente, fueron totalmente recorridas las 12 unidades retornándole su capacidad operativa y capacidades iniciales, es decir, las que tenían en los años 80. Sin embargo, tras años de olvido tras esa recorrida, su capacidad operativa se ha ido mermando, llegando a estas 4 unidades operativas en la actualidad. Esto no es por problemas de profesionalismo de los integrantes de la FAP, ya que ellos han presentado propuestas para poder retornar las aeronaves al servicio. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas no les ha otorgado las partidas presupuestarias necesarias para que estos vuelvan a volar. En cuanto a los aviones de ataque, solo quedarían operativos 5A-37B Dragonflight, de los 10 que aún están dentro de la flota de la FAP, y de los Su-25, solo 2 volarían. Un sombrío panorama es el que nos presenta a la Fuerza Aérea del Perú en la actualidad, que no es ni la sombra de lo que fue en los años 70 y 80. Es de esperar que puedan revertir esta situación, ya que si no lo hacen, lo más probable es que corran la misma suerte que la Fuerza Aérea Argentina, la que desde el año 2015 se quedó sin una flota de aviones de combate de alta performance con la baja del antiquísimo sistema de armas Mirage, que servía en su Fuerza Aérea. En el caso del Perú, aún es reversible, pero para ello deberán contar con el apoyo de las autoridades políticas del país para que aprueben las partidas presupuestarias para devolver a la operatividad a sus unidades de combate, o en su defecto, adquirir algún reemplazo. Desde mi punto de vista, hay opciones, tales como dar de baja los sistemas de armas MiG-29 y Su-25, y ver la posibilidad de estandarizar su flota de combate con sistemas Mirage 2000, devolviendo al servicio las unidades que poseen, y adquiriendo unidades usadas de versiones más modernas, como el Mirage 2000-5 MK2. Con dos escuadrones de 12 unidades cada uno, volverían a ser una Fuerza Aérea respetable y disuasiva, o bien buscar un sistema de armas nuevo, tales como el Saab Gripen o los mismos F-16 que utiliza Chile. Aquí el tema es la voluntad política de querer mantener las Fuerzas Armadas, pero para mal de las Fuerzas Armadas del Perú, todo podría indicar que la voluntad política no existe en la actualidad. Bueno amigos, hasta acá con el análisis de la triste realidad de la Fuerza Aérea Peruana en la actualidad. No me queda más que despedirme, agradecer que sigan mi canal, y vean el material que hago para ustedes. No olviden darle like al video y suscribirse al canal, y activar la campana de notificaciones para que se enteren de las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!